hola amigos bienvenidos al canal bueno ahora tenemos una nota bastante especial porque me voy a encontrar con uno de nuestros suscriptores y amigos que coincidentemente se ganó en un concurso que hizo de fsk esta glory 500 que se acuerdan yo la probé hace algún tiempo atrás y de la reseña pero ahora vamos a conversar con oscar y claro como me han pedido yoana por favor haznos un resumen de las prestaciones de esta sub se los voy a comentar así que tranquilos ya les voy adelantando que este es un motor 1.5 litros así que ustedes como ya saben soy yoana alvarado y esto es y antes de invitarlos a que se suscriban al canal quiero mencionarles algo muy importante que teniendo esta nota porque de fsk va a sortear nuevamente esta gloria 500 que es lo que tienen que hacer como ganársela porque estos sorteos concursos si son ciertos se los voy a comentar más adelante bueno ahora sí suscríbanse al canal activen esta campana de notificaciones para que youtube les dice cuando salgan nuestros próximos vídeos y ahora sí vamos a ir a lo nuestro hablamos un poco más de esta gloria 500 que tan buena es y hablar un poco más con nuestro amigo oscar quevedo y bien amigos ya estamos a bordo de la gloria 500 y ahora sí pues vamos a recibir a oscar que ganador de esta gloria 500 que es propietario de esta camioneta en la que estoy ahora como estas oscar hola hola como estas oscar fue contento feliz te ganaste esta gloria 500 ya que suertudo que eres si gracias a dios y definitivamente fue un tema de decisión y muy buena decisión al comprar mi carro y ganar mi carro 500 como así te animaste a participar porque mira hay miles de sorteos pero bueno mucha gente dirá oye será verdad será cierto cumplirán como si te animaste a dar cuenta la verdad que siempre está en la mente ese paradigma de que el tema de los sorteos son reales o no hay una duda siempre en todas las personas que compran un tic o una batería en fin en mi caso pasó lo mismo sin embargo tuve la fe me dije yo apuesto porque creo que es una empresa seria vamos a ver compré mi carrito y entré al sorteo y definitivamente lo gané tú compraste una gloria 580 y ganaste gané y acá está tu cañita que ahora me apropió un poco para probarla y a ti ya la has manejado algún tiempo ahora me tengo camino bueno sobre el tema del diseño ni que decirlo es bien juvenil moderno atrae bastante pero ahora hablemos un poco del equipamiento que te parece este equipamiento déjame decirte que es muy confortable tiene un diseño dinámico y muy joven como tú lo dices me hace sentir más joven he visto otros carros y definitivamente no tiene nada que cambiar no está dentro del prototipo de auto digamos aceptable para la gente joven y de edad ¿Cuánto tiempo tiene ya esta gloria 500 de que te la entregaron cuando te la ganaste? ya lo tengo más o menos ya tres meses tres meses y en ese tiempo por ejemplo en cuanto a los materiales todo bien ha sentido nada suena nada rechina no tiene ningún problema y sonorización cuando la has manejado como te ha ido? excelente yo te digo que no tiene nadie que mirar en un carro moderno de una marca conocida porque tiene todas las prestaciones que te han hecho si no de hecho hay cosas atributos muy bonitos de la 500 y además por el precio que estaba bastante interesante para el segmento en el que se maneja tenemos una pantalla de 7 pulgadas conectada con mirror link en los ductos de ventilación la climatización puertos usb auxiliar bueno en este caso tú tienes una transmisión mecánica de 5 velocidades pero glory también trae otras versiones con caja CDT digamos que esto es una intermedia ¿no? como tú dices juvenil te hace ver más joven claro mira estos ve puntes en rojo que le dan pues ese toque ¿no? deportivo ¿no? ese aire ese aire sin que la camioneta lo sea claro ¿no? y aparte que hay que destacar que estos materiales si tú me confirmarás son fácil de mantenimiento o sea al no tener tanta cosa son fáciles de mantener y además que acá tenemos un cuadro de instrumentos de 3.5 pulgadas LCD con toda la información de la computadora a bordo que está bastante bien el volante regulable en la altura también por acá podemos regular los espejos la iluminación bueno toda esta parte de espejos y puertas es eléctrica la verdad que está bastante bien te la han regalado así que tú debes estar contento ¿qué más? pero otros usuarios podrían ir a otra versión de repente según lo que buscan ¿no? con mandos en el volante que es la versión más equipada por ejemplo ¿no? entonces les estoy mostrando digamos un poco de la camioneta que tiene que tiene Oscar ¿no? que tiene Oscar y además que en la segunda fila es también bastante generosa vamos a la segunda fila un toque ¿te parece? vamos a ver bien ya estamos en la segunda fila Oscar totalmente cómodo sí la verdad que sí es buena habitabilidad a bordo en esta segunda plaza yo creo que es el principal atributo y nuevamente pues los materiales y tratamientos son los mismos que las filas delanteras fácil mantenimiento nuevamente ¿cuánto mides tú Oscar? 1,65 y estás muy bien cómodo totalmente cómodo y tienes suficiente espacio la cabeza, distancia hacia las piernas Jorge mi compañero de 1,74 ha estado acá también muy bien por acá hay algunos espacios para poner celular ¿entramos tres personas? sí, claro, solo le faltaría el tercer apoyo a cabeza nada más claro pero entran sí, entramos cortos podrían ir tres personas no hay túnel de transmisión a ver me voy a juntar un poco contigo y acá podría ir una tercera persona miren entramos cortos si le hubieran agregado una apoyo a cabeza aquí pero bueno es tu regalo pues es tu regalo bueno entonces ahora que te parece si vamos a ver un poco que hay en la maletera excelente vamos bien Oscar ahora sí vamos a ver que hay dentro de este portón no señalar que la apertura pues es de manera eléctrica presionamos esta llave por aquí este botón y acá lo tenemos bueno para cerrarla solo tenemos este gancho ¿verdad? bien wow son 318 litros de capacidad que te has llevado con tu Gloria 500 pero parece que tuviera más ¿ah? porque yo la veo bien espaciosa ¿tú qué opinas? tú que es tu camioneta ahora que hemos salido de viaje yo con mi familia han entrado cómodamente 3 maletas haciendo que es rebatible va a ayudar a que se extienda más el espacio ¿no? pero así es suficiente para toda la familia de cuatro definitivamente y lo que hay que destacar es los materiales de buena calidad mira que el piso bueno por acá está la llanta de repuesto que es una temporal ok está bastante bien y como decía Oscar si tú quieres puedes abatirlo ¿no? y ganas más espacio miren la capacidad que podemos ganar si abatimos ¿no? la segunda fila y bueno además tenemos la iluminación yo imagino que le has quitado tú el cobertor ¿no? Eka porque no lo veo si efectivamente si le he quitado pero es importante siempre para tapar ¿no? nuestros objetos siempre por un tema de seguridad siempre lo aconsejo yo entonces ya vimos la maletera así vamos a manejarla un ratito vamos a hacer una vuelta vamos listo ahora sí vamos a hacer andar esta máquina sensaciones de hecho de manejo mi estimado Oscar cuéntame ¿cómo te ha ido en estos tres meses? tres meses ¿te lo has manejado? ¿cómo te has sentido? ¿qué le puedes contar? muy cómodo como te dije ¿no? es una máquina espectacular en lo personal para decirlo así porque me da comodidad es confortable es dinámico y me siento muy contento ¿no? por haber digamos ganado este gran carro ahora va a haber otro sorteo donde Gloria está regalando otras 500 si me entiendo ¿recomendarías que la gente participe? si yo recomiendo a todos los usuarios los que están pensando en comprar un vehículo nuevo ya así es cierto el sorteo es real es verídico yo tuve una duda en un comienzo como cualquier otra persona hubo el sorteo gané y aquí tengo mi carro entonces estoy muy contento y si puedo dar fe que es real ¿y quién sabe? ¿participas otra vez? si me estoy animando bien bueno a nivel de dinámica y performance este compañero para un uso en ciudad va bien del punto A al punto B puedes llegar tranquilamente y además tiene un equipamiento que está dentro del promedio que es bastante aceptable y bueno ya va a depender de ustedes lo que necesiten escoger una o otra versión porque les dije que hay tres configuraciones otras con caja CDT pero la motorización es la misma se comporta de hecho para lo que tú necesitas y para el objetivo que tenemos si de repente igual quieren saber mayores impresiones yo les recomiendo y debajo de este vídeo les voy a dejar el enlace de la reseña completa de la Glory 500 donde les hablo un poco más a nivel de seguridad a nivel de dinámica performance la suspensión los frenos entonces cómo nos fue dinámicamente cómo se desarrolló en las curvas y todo lo demás Oscar ha sido un placer gracias por haber grabado conmigo te lo agradezco y será hasta otra oportunidad contigo si pues yo manita más bien gracias y que rápido sufre el tiempo si en verdad que si bueno gracias amigos ya saben que nos vemos siempre en las próximas reseñas y videos que hago aquí en el canal de YouTube no olviden suscribirse al canal de YouTube activen la campana de notificaciones de esa manera YouTube les avisa cuando salgan nuevos videos ah que tienen que hacer para los que quieren participar para ganarse la Glory que ahora están que van a sortear me parece que el 28 de octubre es el sorteo igual en la descripción de este vídeo les dejo la info lo único que tienen que hacer es comprar una Glory de cualquiera cualquier modelo de la línea Glory y ustedes automáticamente participan así fue contigo no? efectivamente la compras y ya está participas ingresas al sorteo y... ya está ya está ya está el 28 va a ser bueno un abrazo grande amigos y nos vemos chao hasta pronto nos vemos